El otro día estaba hablando con Guavir, uno de los primeros vloggers, no sé si lo conozcas, pero el güey me dijo que yo gritaba mucho en mis videos. Yo le dije, no, Guavir, no grito, yo así hablo. ¡Si estuviera gritando, estuviera así! Eso es gritar. Ey, ¿qué onda que hay, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor. Vaya por su vecina, agárrenla bien la pretadita y la bailan chingado. ¡Ay! ¿Qué, güey? ¿Que ya te está aceptando el mismo pinche intro? Ah, bueno, cabrón, está bueno, ¿pa' que se te quite? Y arriba el norte chingado. ¿Qué, güey? ¿No te gustó otra vez o qué? Bueno, ya, ya, mucho pedo. ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Es la segunda parte de Facebook. ¿Por qué? Porque últimamente me tiene bien encabronado el pinche Facebook. ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que el pinche Facebook tiene virus. ¡No, manes! Ahora nomás falta que las Macs también tengan virus. Pues oye, uno se mete a su Facebook y le escriben en el chat algo así. Hola Héctor Gabriel, esto es increíble. Te permite ver quién visita tu perfil y funciona muy bien. Entra a espiaface.com. ¡Ja! Y mi pregunta aquí es la siguiente. Y lo siento, mi gente bonita, aquí sí tengo que gritar. ¿Acaso creen que a mí me importa quién re chingados entra a mi Facebook? ¡No, güey! ¡No! ¡No me importa! ¡No, güey! ¡No, güey! Es que... Es que no va, güey. No me importa. Pero bueno, ya, mucho pedo. Lo que más me impresiona es... ...que cómo hay gente tan tonta por no decir pendeja... ...que le planea para ver si es cierto. ¡Es virus, güey! ¡Es spam! ¡No le des click, por favor! ¡Te imagino algo así! ¡Ay, güey! ¡Mira, güey! ¡Qué emoción! ¿De qué hablas, mujer? Pues ve, güey. Me acaban de mandar una solicitud para ver quién me visita en el perfil. ¡Ah, ok! ¿Y eso qué? ¡Ay, güey! ¿Cómo que eso qué, güey? Sí, pues qué chingados. Tiene que haber eso de interesante. ¡Ay, pues no sé, güey! ¡Tipo igual! ¡El imbécil de mi exnovia, güey! ¡Es mil ocho mil! ¡Me está estoqueando, güey! ¡No, güey! ¡Quiero saber, güey! ¡Quiero saber! ¡Ay, no mames, Jennifer! ¡Sí, para eso nomás lo hacen! ¿A poco no, cabronas? ¿A poco no? ¡Díganme que no, chingado! ¡Díganme que no! ¡Ahora! ¡No, hombre, güey! ¡Eso no es todo! ¡Los pinches eventos, cabrón! ¡Que eres de la misma chingadera! ¡Averigua quién visita tu perfil! ¡Ay, no mames, hombre! ¡Dijeras tú, manita! ¡Te mandan un evento y ya! ¡No, mi manita! ¡Son 100 pinches eventos de putazo que te llegan invitándote al mismo pinche evento! ¡Deja tú, manita! ¡Mucha gente visita mi perfil! ¡Está cabrón conocerlos a todos! ¿Qué? Pues es un evento para conocerlos, ¿no? Un evento para conocer a todos los que visitan tu perfil ¡No, pues así está cabrón, eh! Necesitaría unos dos estados aztecas, güey, o así, güey Bueno, no, sigamos Pero fíjense, hasta eso pendejo a las personas que mandan estos eventos ¿Por qué? A ver, el evento dice fecha Dice el lugar del evento Lugares que estén cerca ¡No! ¡Entonces cómo chingados piensan llegar a él! Disculpenme, señorita, señora, señores, disculpen Pero estoy muy enojado, estoy muy enojado Pues es que... Pues ¿cómo que virus, hombre? ¡Chingada! ¡No lo supero! 100% working ciprofoal viewer ¿Por qué, mi gente bonita? ¿Por qué? Nomás falta que hagan un evento que diga ¡Que le pico a Sirkir es un verdadero imbécil! ¿Eres capaz de picarle, chingado? Dígame que no, cabrón Pero bueno Cambiando el tema del virus y la chingada Pues hoy domingo es el último día de vacaciones de muchos de ustedes ¡Ay, cositas! ¡Tears, wey! ¡Ni modo! Las vacaciones de Semana Santa son cortitas ¡Ay, wey! ¿Pero qué tiene que ver esto con el video, wey? O sea, no entiendo Pues déjame terminar No seas pendeja Pues Spring Break, ¿verdad? Acá soy Ortiz a todo lo que da Y todo lo que comenté en el video de Spring Break está aquí Todos y todas se fueron a las playitas, a las albercas Entonces, el otro día estaba en mi laptop Y me di cuenta de algo Spring Break es como Halloween ¿Por qué? Porque las chavas se pueden dar el lujo de andar bien sexys Con bikinis acá de que ¡Ay, chiquitas! Y no serán juzgadas como zorras o nalga prontas Por no decir putas ¡Ay, sí! Bla, bla, bla ¿Pero eso qué tiene que ver con el video, wey? ¡Chinga la madre! ¿Me vas a dejar de acabarse o no? ¡Ay, cóntatele! Yo no te quiero, pendejo El punto aquí es que no puedo imaginarme la cantidad de huercos chaqueteros Que están esperando que todas las chavas buenas Suban sus fotos que en la playa, que en la alberca Con un bikini que pa' qué les cuento, chinga Solo para verlas, guardar las fotos Y después hacerse una pinche chaquetota ¿No sabes qué es una chaqueta? Adelante, Jennifer ¡Ay, sin embargo te conviene, ¿verdad? De perdido me pagaras Bueno, sí me pagas Pero bueno, un huerco chaquetero Una chaqueta es jalarse el pin todo el tiempo Van a jalarle tanto que van a llegar al grado de arrancársela ¿A poco no, pinches mocosos? ¿A poco no? ¿Pero se imagina algo así? ¡Sí, wey, lo webo! Jennifer, la tana guanita acaba de subirme los fotos a la playa ¡Ay, wey! ¡Ay, está bien buena! ¡Traya tanga! ¡Oh, sí, Jennifer! ¡Oh, pierden el respeto, Jennifer! ¡Ay! ¿A poco no, chinga, ¿a poco no? ¡Ay, wey, si yo lo hago, wey! ¡Digo! Nada, no es cierto, mujeres Pero ya en serio ¡Mujeres, piénselo dos veces antes de subir ese tipo de fotos! ¡Ay, amiga, cuéntame cómo te fue a la isla! ¡Ay, no, no! ¡Súper padrísimo, mil ocho mil! O sea, ya sabes, bailando con todos los tipos Teniendo sexo con todos ¡Tú sabes lo normal! ¡Ay, qué padre, amiga! A ver, enséñame fotos ¡Ay, claro, amiga, mira! Todas estas son las que voy a subir al Facebook ¡Ay, amiga, pero ¿por qué son tan poquitas? ¡Ay, wey, lo que pasa es que me tomo un chingo! Pero en estas son las que salgo más puta ¡Tú sabes, no! ¡Ah, ok, ok! Ya entendí, ya entendí Solo que no sé si poner esta foto Donde salgo con el negrote que ¡Ay, pa' qué te cuento, manita! ¡Ay, amiga, tú siempre tan gata! ¡Siempre tan gata! O si pongo esta Donde salgo con Cassandra ¿Cassandra? ¿Cuál Cassandra, amiga? Pues esta, whatever, pendeja ¿A poco no sabías que somos befas? ¡Ay, no, amiga, no me habías dicho! ¡No, mamita, tuvimos una pincha orgía Con unos cuatro negrotes Que nos la metieron hasta! ¡Ey, ey, cállate, hombre! ¡Mucha pincha información! Eso, mujer, está de pensarles ¿Por qué? Por lo siguiente Número uno Te van a agregar puros huertitos De 12 a 13 años Que porque te vieron bien buena En tu foto de perfil Van a querer buscar más Y dos Te van a agregar puros viejos pedófilos Con la misma intención Y te van a hablar Y hasta te pueden llegar a faltar el respeto Y pues, ¿para qué quieres, manita? Fotos de perfil Recuerden que en el video anterior de Facebook Hicimos una representación De cómo eran las fotos Y sí No lo puedo creer Sigue evolucionando No sé qué les pasa a las niñas por la cabeza Que últimamente veo que se toman las fotos así Ok, güey, ya entendí ¿Quieren ver eso o qué? Ya empezaron con las trompas paradas Y pues, oye Ya cambie de no Y ya por último El pinche chat A diferencia de la primera parte Ahora tiene muchas funciones Más Puedes hacer grupos de chat Que es casi lo mismo Que una patada en los huevos Es bien pinche estresante Y por si fuera poco El sonidito Y lo cierras Y te vuelven a meter No, por favor Déjenme en paz Así que conclusiones y consejos ¿De quién? Del buen extra Mi gente bonita Recuerden que el Facebook Es una red social muy bonita No la caguen Picándole a todo lo que se les ponga en frente Ya que pueden contagiar Sus computadoras de virus Y de tanto Spamear los perfiles de las personas Te pueden borrar tus amigos Y así Y niñas Cuidado con esas fotos Que suben Ya saben las consecuencias Chavos Jóvenes Niños Puberto Por favor No les falten el respeto A las chavas No vayan y les escriban Cualquier pinche agarrada En sus fotos Pero pues si a ustedes Les encanta andar de exhibicionistas Y les encanta el pedo Pues pásenme sus Facebooks Hombre Para checarlas No, no, no Eso no es verdad Tranquilas Así que hasta aquí Los consejos Y el video de hoy Tú, bien bonito El video de hoy Así que si te gustó este video Deja tu comentario aquí abajo Y si no ya sabes que también Dale a favoritos Tróbalo en Facebook Twitter MCN En todos lados Y ya sabes Suscríbete al botón De aquí arriba Aquí Es manito Piquele Un saludo para todos Mis sectorianos Recuerden de comprar La playera de Héctor Leal Vlogs por Geekoteca.com Y así Cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Y les deseo El mejor de los éxitos Ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que la sencillez Y la humildad Es la base del éxito Bye Yo soy un Héctoriano Yo soy un Héctor Leal Yo soy un Héctoriano Y el Héctor Leal Br compano Ayicia Eco color Héctor Leal Je hydrated